El dirigente estatal del PRI, Pedro Pablo Treviño Villarreal, se pronunció en contra del alza en las tarifas del transporte público y anunció que los diputados de su partido ayudarán a promover amparos contra el incremento, que podría concretarse en los siguientes días. Agregó que si bien es cierto el costo de los pasajes no se ha aumentado en varios años, también es cierto que son de los más altos en el país. Ya tenemos alrededor de 5.000 amparos listos que vamos a hacer efectivos y muchos más que se puedan ir sumando ante esta medida. Los amparos, señaló el líder PRI, serán promovidos lo más pronto posible en caso de ser necesario. Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente, señaló que antes de que haya un tarifazo, debe contarse con un plan integral de movilidad y transporte. Así mismo, refrendó la promoción de un amparo colectivo. Aquí se inició una promoción de un amparo colectivo desde la pasada ocasión que ellos se manifestaron que pudieran aumentar, pero no se ha presentado porque no se puede presentar un amparo sobre un hecho no establecido. Con imágenes de Santiago Espinosa, para Informativo Nuevo León, Cintia Elizondo.